Un amigo, un amigo de todos ustedes, porque aquí está La fuerza del sentimiento Dio García para todos Y vamos, vamos Comenzó la fiesta, comenzó la fiesta, todos Arriba todos Y vamos, 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 vamos Quiero ver las primeras parejitas Quiero ver las parejitas bailando todos Porque comenzó la alegría, comenzó la fiesta Y Comercio para todos Y se vienen arribando, se vienen arribando las parejitas ¡Vamos! ¡Epa! 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 Y vamos, 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 vamos Vamos a bailar todos, a bailar todos Arriba todos Y vamos Con estas sencillas glosas yo quiero expresar El sentimiento litoraleño Que desde los montes sanguajeños se estendió por mi Argentina A través de esta melodía fuimos llegando al oyente Uniendo a nuestra gente bailando tradicionales Que con aplausos respondieron a este estilo Diego García los saluda A todos sus amigos Y vamos Arriba todos Arriba todos Arriba todos Y vamos, 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 vamos ¡Hum! 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 Y yo volaría como esa paloma, yo volaría en busca de su amor Te pedirían las nubes, me dijeran donde estabas tú Fuimos felices sin separarnos, les digo el cielo, un río y más Solo quedaron recuerdos, ya que el amor es tan lejano Y resonaron tan lejos las bandas del amor Abuela, cuando me hablas abuela, díselo tú y yo volveré Dile, ya no estarás más sola, que nunca más te dejaré Un amor, y cantamos de hacer amorado Para el amigo Chupi, y toda Navarra vamos Yo volaría como esa paloma, yo volaría en busca de su amor Te pedirían las nubes, me dijeran donde estabas tú Fuimos felices sin separarnos, les digo el cielo, un río y más Solo quedaron queridos, ya que el amor tan lejano Y resonaron tan lejos las bandas del amor Buena, paloma blanca buena, díselo tú, que volveré Dile, que ya no estarás más sola, que nunca más Te dejaré Y buena paloma, buena, buena, buena Arriba a todos, arriba a todos Y... Ahí en la fiesta todos, vamos Eso... Ahí estaba, abuela paloma, che, un hermoso tema Que realmente, bueno, va llevando La televisión musical de Diego García por todos los lugares Y bueno, muy prontito vamos a estar haciendo Si Dios así lo permite En la próxima grabación De lo nuevo que se viene de Diego García Que ya se está preparando por todo, eh Así que bueno, buenas noches a todos los muchachos A todos los chacos que ya están bailando Che, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, eh Y a todas las chicas también, buenas noches Gente de Montegevado, de Tacoposo Que andan por acá, un gran saludo A toda la gente, a todas las chicas Solteras especialmente De los distintos corajes Buenas noches Así que bueno, le damos la bienvenida Vayan a bailar, disfruten Disfruten de todo lo que se viene esta noche Recién estamos comenzando así de esta manera Empezando a calentar el piso Así que bueno, lo que nos espera todavía Para la madrugada De esta hermosa jornada que vamos viviendo Aquí con todos los amigos En esta jornada especial Con el Gaucho Gil Y con todo, con todo lo que viene Para Diego García, su banda Y todo este repertorio musical Que vamos a ir llevando A ver, vamos a ir bajando un poquito el retorno O el volumen de algún instrumento Que está medio alto A ver El bandoneado está medio alto A ver, a mí déjame un poquito más de volumen Porque por el medio sordón estoy, che Esa Ahí está Bueno Buenas noches gente Buenas noches amigos ¿Cómo están pasando? ¿Lindos? Bueno Empezamos a disfrutar más éxito Porque sigue la música Y el estilo Diego García Y cantamos, cantamos Todos cantamos Y vamos a conocer el amor Vamos a conocer el amor Mi vida Arriba, arriba, arriba todos Y como canta Cristian Conociendo el amor Y despertando la vida Porque ser goza mujer Para mí es la conseguida Si algún día tú me dejas No sabría ni qué hacer Me quitaría locamente La existencia de mi ser Por eso amor Yo te juro Que por siempre te amaré Con todo mi corazón Amor adorada mujer Esta canción me lo calmo Con toda felicidad Porque la mujer que yo amo Es ella y nadie más Y vamos Y vamos, vamos Y arriba Conociendo el amor Conociendo el amor Ese amor Ese amor tan lindo Que me regaló Que me regaló La primavera Cristian Y vamos Conociendo el amor Y despertando la vida Porque ser goza mujer Para mí es la conseguida Si algún día tú me dejas Yo no sabría ni qué hacer Me quitaría locamente La existencia de mi ser Por eso amor Yo te juro Que por siempre te amaré Con todo mi corazón Amor adorada mujer Esta canción me lo calmo Con toda felicidad Porque a la mujer que yo amo Es ella y nadie más Y que siga la fiesta Que siga la fiesta Vamos Como lo baila el amigo Maciel Arriba todo Vamos Fiesta, fiesta, fiesta Y vamos Y vamos 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 A abrir la cola A abrir la cola A abrir la cola Ese momento salió A bailar los atajados Este chavoteco pasado Ese chavoteco pasado Ese chavoteco lloró Vamos 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 Saca, 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 saca ¡Apare la luz el dedito! ¡Y vamos! ¡Hup, hup, hup, hup! ¡Rúmpale! ¡Y vamos! ¡Rúmpale! ¡Uy, cachorro! ¡Uy, cachorro! ¡Uy, cachorro! ¡Uy, cachorro! ¡Uy, cachorro! ¡Y vamos! ¡Enganchamos, enganchamos, enganchamos, enganchamos! ¡Uy! ¡Ese es la punta y vamos! ¡A ver la fiesta! Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona, me abandona, me abandona, el amor que yo más quiero Las cosas que me decían, fue mentira, fue mentira, fue mentira, de verdad, no me querías Quema la suerte, que mala suerte, que mala estrella, me guía Estoy llorando, mi desgracia, por las noches, las agonías Voy llorando, mi desgracia, por las noches, las agonías Arriba la fiesta, arriba la fiesta Para el amigo del sombrero Como la baila, echamos Si la comadre en consuelo, naida vino cantinero Ya no hay día, ya no hay día Pero yo, ahora quiero Yo he tratado, yo he tratado de olvidarla Pedre, copas y parramas Más no puedo, más no puedo Me lastima, al recordarla Quema la suerte, la mía Quema la estrella, mi día Voy llorando, mi desgracia, por las noches, las agonías Voy llorando, mi desgracia, por las noches, las agonías Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos Para todos, para todos, para todas las barrigas, chicas Suena, 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 suena Arriba la fiesta, arriba la fiesta, vamos Aguantan los bailarines Esta noche está la fiesta Vamos, 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 vamos Venga, no más Para todos, para todas las barrigas, chicas Bailando, bailando, bailando Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Le dicen que sean gorditas Y que le guste bailar Solteras, casadas o viudas A ninguna se le achica Y como le sobra la carne Le dicen parrilla chica Zapucaile el parrilla chica, gallito Ese chango de monte, canado Y vamos, y vamos Y siquiera vas Y vamos Arriba monte llevado, vamos Arriba los hermanos del chaco Arriba taco pozo Arriba la gente de fuerte esperanza, vamos Arriba, arriba a todos Sí, 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 sí Címpale ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Esa! ¡Esta, chalo! ¡Esta, chalo! Me encontré en una bailanta y lo pasé de lo mejor Bailé con ojera ajena entreverado en el montón Hablándole al oído me llegó de ser su amigo Yo tengo dueño me dijo y mi amor está prohibido Para que nadie se dé cuenta nos veremos a escondidos Destino, destino y poder ajeno ya ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! 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 No baila el chaco, vamos, arriba todos, Diego García para todos, Diego García y su banda. No baila el chaco, vamos, arriba todos, Diego García y su banda. No baila el chaco, vamos, arriba todos, Diego García y su banda. No baila el chaco, vamos, arriba todos, Diego García y su banda. No baila el chaco, vamos, arriba todos, Diego García y su banda. Bueno, che, eh, despacito, despacito, eh, empezó lindo, revolucionado, pero bueno, bueno, ahí vamos a seguir, ahí vamos a seguir, che. Que no griten los cabritos al amanecer, no sé qué decía el amigo, che, este le tocó al toro, me parece, un poquito despacito le está tocando. Bueno, che, qué lindo estamos pasando. ¿Cómo está pasando, lindo? Bueno, ¿quieren que descansemos un ratito? Ah, ustedes son chaqueños, ¿no? Me olvidaba. Ustedes no son como nosotros los santiagueños que descansamos cada rato, che. No, pero tienen entremezclado la sangre por acá ustedes, sí. Bueno, vamos a continuar una linda fiesta que vamos haciendo y vamos viviendo con toda la música y el estilo de Diego García para todos ustedes. Recién treinta minutos, montó el caucho. Nada, nada. Vamos a hacer una mulita. ¿Sabes? ¿Se van a llevarlo para el tronco, las mulitas? ¿A los chavos? A juntar leña, a tronquearla, las mulitas. A juntar los troncos que a veces dejamos las picadas, achadas por ahí. ¡Mulita santiagueña, que suena! ¡Un cole! ¡Mulita santiagueña, que suena! ¡Esa! ¡Tanaro! ¡Vamos, vamos! ¡Tanaro! bien arrecho bien arrecho esta mula vamos dedicamos este tema para el amigo Carlín Miranda de los Juegos de Santiago que se vino al norte y me veo con cariño recorriendo aquí los clares y por eso al pegar la puerta con emoción en el alma yo grito de la distancia me voy y camino a tres y vamos y vamos que los bailan lindos los norteños como se baila el moreno tiempo, tiempo, tiempo de carnaval y vamos y sigan la fiesta que sigan la fiesta vamos bueno sepan que bailen un rato ahí se diviertan un ritmo lindo y divertido que estábamos haciendo para que ustedes disfruten para que ustedes puedan bailarlo y disfrutar porque esto es la hermandad la diversión cultural de todo lo que vamos viviendo aquí en esta noche en esta hermosa jornada con todos los amigos del Chaco con toda la gente de Salta algunos salteños andan por acá he visto ahí algún salteño que anda por acá siempre hermano por acá porque esto es el Chaco salteño ahora que estamos viviendo en este lugar y la verdad que bueno llevan ustedes una cultura una raíz tan linda tan puesta y tan de manifiesto con estas cosas lindas del campo que uno viene vive lo disfruta y muchas veces a veces lo comentamos desde el lugar de uno del trabajo que uno tiene pero bueno lo importante es resaltar y hacer vivir esta cultura de los pueblos hermanadas con las canciones que trae cada uno de esos artistas que somos uno de los integrantes de los cuales somos tantos en este hermoso país en esta querida Argentina que vamos llevando la cultura de los pueblos hermanadas en esta música tan linda que se llama que se llama chamamé de la mano de Diego Garrusiva y su conjunto mis amigos ¡Vamos! ¡Vamos! y la fiesta continúa la fiesta continúa mis amigos ¡Vamos! saludamos a Claudia Rojas y para su esposo un saludo y como lo baila que lo baila Rodas ¡Vamos! ¡Vamos! Música Que siga la fiesta, que siga la fiesta vamos Para que lo baile el amigo Moreno El kilómetro 27 Oh ese chango bailarín ¡Arriba todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a la fiesta! Para que lo bailen los muchachos del sonido El amigo Negrito Y el amigo Manuel ¡Vamos Chaco, vamos Chaco! Música ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A vivir la fiesta, no! ¡Ven, cachaco, ven, cachaco! Los hinchas de boca ¿Por dónde están los hinchas de boca esta noche? ¡Fiesta, fiesta, 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 fiesta! ¡Ven, ven, 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 caramba! ¡Y vamos, vamos! ¡Arriba, Santiago! ¡Arriba, chaco! ¡Cuántos bailarines, cuántos bailarines! ¡Arriba la fiesta, arriba la fiesta, muchacho! ¡Y salió a bailar el chango! ¡Vamos, flaco, vamos, flaco! ¡No se me quiera esa baila, chaco! ¡Ven, ven, ven! Así me supe iniciar Con citar nuestros lugares Y nunca me voy a olvidar De aquellas escuelas rurales Para que hay un chancitos Para que hay un chancito Para la calle y los telares Estos fueron los lugares Los que me vieron crecer La cintura hacha de los poderes y los primeros Con un solo guitarro, a que los tiempos empezó Que siga la fiesta, que siga la fiesta, vamos Hola amigo moreno Bailale chango, bailale, vamos Esto recién comienza muchachos Bailale chango, bailale chango, bailale chango ¿Quién sale a bailar el cantinero en esta noche? El amigo carrito ha recibido de estos padres Muchos años han pasado de mi goce tanta vida Era distinta vida Cuando hasta el vuelo llegaba Una baila me esperaba en el costado en la trajera Era una flor y una cinturera que la crema Pero hubo una escadrera Oh campeón, pasajero, tu fuerza va a alcanzar Y ni recuerdo que se vaya como se vuelve a esa cuerdera Oh chongo, que bailas lindo Arriba a la fiesta, vamos Que siga sonando el chomano bien La sienta para todos ustedes Y suena, 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 suena Y vamos a chamos de cerro, vamos a gauchachamos Como a ustedes les gusta El estilo Diego García Moriéndole en las velorías musicales en la noche Bienvenidos a todos A todos, a todos, a todos Esta es la fiesta De tiempos remotos viene el comentario De esa callada cual habla el chamamé Se escuchan de noche sonidos extraños Y unos ultra hogares que a veces se ven De distintas versiones de los carros llanos Mas ninguno sabe lo que puede ser Hay camino de tiempo cerca de la callada Vestida de blanco se ve a una mujer Las aves cantan todas con bello servorio Era para su misterio lugar aquel Y cuando la noche se queda callada Queda una melodía en la callada ¡Eres un querido! ¡Loca un chamamé! ¡Vamos! ¡Búlpales! ¡Vuélite! 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 ¡Vamos, viejito! Y vamos, y vamos, y vamos enganchando a más cebitas. ¡Vamos, viejito, mis amigos! ¡En la noche, en la noche! ¡En la noche, Chaco! ¡En la noche! ¡Y esto con los amigos! ¡El Gautio Gil! ¡Con esta familia, con estos amigos! ¡Que se me dice! ¡Estoy pensando en ti, amor! ¡Solo, pero solo en ti! ¡Aguan, viejito! ¡Con amor y mucho sentimiento! ¡Para todos los enamorados! ¡Estoy pensando en ti, en aquel día que debes verte! Quiero saber dónde estás, y si un día volverás a mí, te llevo en mis pensamientos, ¡Y no puedo arrancar en ti, en mi vida! ¡Estaré a cada momento! ¡Y no puedo seguir así! ¡Y no tengo otra momento! ¡Para todos los raisones! ¡Y no puedo seguir así! No me dejas respirar, quiero olvidar de mi vida, quiero olvidar de mi amor Te juro que lo detesto, no puedo girar de ahora Sentimiento, sentimiento, para enamorar Y el amigo Moreno, oh ese chavo Y para la señora con cariño vamos, y cantamos Estoy pensando en ti, en aquel día que te perdí Quisiera saber dónde dar, y si un día volverás a mí Llevo en mis pensamientos, no puedo olvidar de mi Está llegado el momento, y no puedo seguir así Paso de noche llorando, cerrado en mi soledad Recuerdo cuando la chava, no me dejas respirar Quiero olvidar de mi vida, quiero olvidar de mi amor Te juro que yo intento, no puedo olvidar de amor Arriba a todos Arriba a todos Por bocas interesadas, oílo escuchado por ahí De corriente nunca tuvo su música guaraní Cosa tan miserable no permitan a Iguatín Es como negar de canta la de brisa al río Él pregunta el Eguatín, y haz canto prevenerado Arriba a ti, que deita a ti ¡Vamos, rayito! 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 ¡Vamos, ¡Vámonos! 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 ¡!" ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡¡Qué viva el gaucho Gil! Que viva Che nadie grita no, gracias al Gaucho Gil estamos bailando che Muy lindo Se han pasado bailando che Bueno, que viva el Gaucho Gil Eso, no, no escucho nada Nos vamos a ir si siguen así Que viva el Gaucho Gil Eso, ahora se escucha Che parece que no están tomando nada no Que están tomando, gaseosa Gaseosa están tomando No, tienen que tomar vinito Así como hacemos nosotros de santiagueño Tomamos vinito, despacito Bueno, che quieren bailar chacarera Eso, ustedes los norteños siempre Yo los nombro ahí en las radios A veces siempre porque son Son de destacarse con las chacareras Esa, a ver Bandas parejitas Chinitas y changos Que bailen la chacarera Que bailen el gato Que bailen el escondido Esa A ver si alguien me trae un bombo Me van a bombiar ¿Alguien ha traído el bombo o no? No, no, no ha traído el bombo Ya son modernos los chacos Se presenta un modernero con un sacha bombo Para que no vaya tan grande Para que no vaya tan grande Dice Bueno, un sacha bombo siquiera A ver Bueno Eso Yo sé que a ustedes los norteños Les gusta bailar mucho la criolla Como les llaman ustedes las criollas Nosotros ya les decimos chacarera Bueno, también sí No, son criollas Claro, hombre Jejeje Bueno Vamos a ver la chacarerita ¿Qué les parece? Muy bien Por la conejita Muy bien Que saquen las gruesas de cohetes La amiga El amigo Carlin Que trae las gruesas de cohetes ¿Dónde están las gruesas? Los cohetes, Carlin Vamos a hacer la primera nomás ¡Vete, chaco! ¡Y adentro! ¡Sáplate, chaco! ¡Oy! ¡Tiempo! ¡Sáplate! 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 ¡Aro, aro, aro! Yo voy a decir el primer aro Pa' que algunos de los otros Que se animen después a venir Pa' decir aquí A un micrófono Otro aro, aro Yo soy como el gallo negro Ajá A mí me dicen el gallo, ¿no? Jejeje Yo soy como el gallo negro Que salta por la ventana Agarro la gallina negra también Y después salto por la ventana ¡Esa! ¡Adentro! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Vamos! ¡A patiar el choco! Los cuentes han faltado o no Es que no le ha traído Para que no le hinche los cuentes Ese le falta Para que no le hinche los cuentes Gatito, Gatito, primera Ese ¡Venga, mi vida! ¡Venga, mi vida! ¡Venga, mi vida! Chinita, si me querés Unamos los corazones Hagamos pelear esta noche los leones ¡Venga, mi vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adentro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Chaco! ¡Venga, pateame, ya lo hay! ¡Venga! ¡Esa! ¡No bajamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien! ¡Eh, bárbaro, che! ¡Bien! Creo que estamos calientes, che! ¿Vamos a hacer una chacarera o una escondido? A ver qué quieren, ¿para ir a chacarera o escondido? ¿Escondido? Bueno, si se viene, ¿se viene? ¿Escondendo los nortes de ellos también? ¡No! Si no son cojos, che! ¡Sí, señor! ¡Escondido! ¡Primera! ¡Vamos, vuelva! ¡Escondido! ¡Primera! ¡Vente, señor! ¡Vente, señor! ¡Vente, señor! ¡Sala! ¡Ándale! ¡Sala! ¡Ahora mi dudosa! ¡Vente, chiquita! ¡Vente, chiquita! ¡Esa! En la punta de aquel cerro Venía un gallo gritando Se quedó Ronco y llorando Che, no hay nadie que la agarró ¡Venta! ¡Segunda! ¡Je, je, je! ¡Vámonos! ¡Esa ya! ¡Esa! ¡Oh, destino! ¡Sola la luna! ¡Vamos, chequeña! ¡Vamos, chequeña! ¡Zapatele, chango! ¡Esa! ¡Vamos, chango! ¡Vamos, chango! ¡Esa! ¡Eco, que baila linda este dedo, che! ¡Se aporta de 10! ¡Eh! Mi amigo, bien sido, mirá Recién lo estoy viendo ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Che! ¡Vamos a continuar! Vamos a meterle chabame Y con esto vamos a cerrar ya Porque ya demasiado hemos tocado ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a tomar un ratito A ver si son las 23 y 29 Ustedes encima Amanecen aquí, ¿no? Son amanecedores ¡Ja, ja, ja! Ya lo conocemos ¿Vio? Ya vengo de trayectoria De conocer a gente norteña La verdad que les gusta amanecer aquí Después sacan los reboles Sacan tiros, todo ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Tranquilo, hermano No se vayan a calentar tanto, che ¡Ja, ja, ja! Bueno Vamos a hacer unos chabamecitos Con esto vamos a ver Les canso Las chicas quieren cumbia Algo de la banda La banda escape Dice por acá Escapamos Salió de ser en la casa No sé ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Ajá! ¡Sí, señor! Bueno Chabamecitos bien sacheros Dieguito García Para todos ustedes Mis amigos La música y la banda Que suenen vivo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si no lo nuestro Y te tengo que olvidar Que de mi no se acasaba Si que estás acostumbrada A los lujos de verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Que me vaya y no moleste Que me vaya para siempre Que no vuelva nunca más ¡Ja, ja, ja, ja! Pero dice de un mirada Que no vas enamorada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Aguante, monte, que me lo dejó Que me dices que llevas, que termino lo nuestro y te tengo cabezas Que te miro sacas nada, que estás acostumbrada a los lujos de verdad Que me vaya y no moleste, que me vaya para siempre y no vuelva nunca más Me lo dice en tu mirada, si no vas a enamorar, quiero vos debo negar No me dejes así, por favor te sufrir No me dejes así, por favor no merezco Si quieres corazón, no olvides tu promesa Yo quedo todo tarde, sin tener nada de ti, hoy me pagas así No me dejes así Desde digno, vislo y nación se acorrió compañera Tus notas gruesas de acero se están llenas de emoción También tiene el corazón con armonía arruñadora Toda una gloria tesora Por Santiago y hoy buen calor ¡Vamos! 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 Más parejitas, más parejitas, vamos ¡Buenos! Bellos lugares que albergó a gente de otros lugares Que llegaron muy distantes buscando paz Hoy llaman a ese lugar, la colonia simplemente Y los nietos de esa gente en honor a sus mayores Harán bailar esta noche y aquí estaremos de siempre ¡Y los vamos! ¡Arriba a todos! Diego García se despide de esta primera presentación en vivo ¡Para todos ustedes! ¡Muchas gracias! ¡Y sigue! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Oh, destino! Me contaron mis amigos que te vieron llorando Preguntando, preguntando si aún recuerdo de ti Me contaron mis amigos que te vieron muy triste Muy sola, sin saber a dónde ir Y a pesar que tú te rías Y a pesar que tú te rías, que tú te burlabas Cuando yo te amaba Y a pesar que tú te rías, que tú te burlabas Cuando yo te rías, que tú te rías Cuando te rías, que tú te rías Porque llora la niña, niña caprichosa Ay, ya nadie la quiere, yo a nadie la ama Porque es validosa Porque llora la niña, niña caprichosa A ella nadie la quiere, a ella nadie la ama A pesar de ser hermosa Por jugar con el amor Se ha quedado muy solita Y hoy está llorando esa niña Sentimiento, sentimiento Me contaron mis amigos que te vieron llorando Preguntando si aún recuerdo de ti Me contaron mis amigos que te vieron muy triste Y a pesar que tú te rías, que tú te burlabas Cuando yo te amaba Y a pesar que tú te rías, que tú te burlabas Cuando te quería Porque llora la niña, niña caprichosa Ay, ya nadie la quiere, a ella nadie la ama Porque es validosa Porque llora la niña, niña caprichosa Ay, ya nadie la quiere, a ella nadie la ama A pesar de ser hermosa Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Chaco Muchas gracias Muchas gracias Ponemos enseguida Con sentimiento, sentimiento Para nuestro amigo Miguelito Pavón Para que lo sienta Para que lo sienta, para que lo sienta ¡Vamos! ¿Cómo dice Cristian? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es una tarde muy triste amor Es una tarde lluviosa Es otra tarde que lloro por vos Y recuerdo muchas cosas ¿Quién sabe mi vida por dónde andarás? En la mano de un hombre No estoy aquí triste y en soledad Solo repito tu nombre ¡Qué triste son tus recuerdos, amor! ¡Qué triste es mi pasado! ¡Ay, qué tristeza es la soledad! ¡Qué triste no será malo! Solo me quedan recuerdos de ti Son los que me han matado Como quisiera volver a empezar Y nunca más una casa ¡Vamos! ¡Vamos, quédate, wá, quédate, wá, quédate! ¡Vuede! ¡Vamos, quédate, wá, quédate! ¡Vamos, quédate, wá, quédate, wá! ¡Vuede! Y seguimos cantando, y seguimos cantando, vamos amor Amor, amor, fuerza Hubiera dado todo por amor, pensando que sería yo tu dueño Hoy se me destroza el corazón, voy junto al llegar a saberlo No sé cómo he podido amarte así, además de tanto tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor, no podía creerlo Qué más puedo decirte ahora Que yo nunca te olvidaré Qué más puedo decirte ahora Que seas muy feliz con él Hubiera dado todo por amor, pensando que sería yo tu dueño Hoy se me destroza el corazón, voy junto al llegar a saberlo No sé cómo he podido amarte así, además de tanto tiempo y en silencio Qué cosas tiene la vida mi amor, no podía creerlo Qué más puedo decirte ahora Qué más puedo decirte ahora Que yo nunca te olvidaré Qué más puedo decirte ahora Qué más puedo decirte ahora Que seas muy feliz con él Y no vamos, no vamos, no vamos, muchas gracias a todos